Aquí San Juan, al aparato, segunda semana de iniciación a doblar ropa en el Vesca. No hombre, no, segunda semana de iniciación al ciclismo en Entreno del Día. Y sois la repolla, iba a decir la repanocha pero aquí no se admiten tacos, sois la repolla. O sea, nos habéis estado toda la semana con preguntas en youtube.com barra Entreno del Día. Y ya se trata de eso, no es un reproche, al contrario, seguid, 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 que de eso se trata del canal de intentar ayudaros en esta especie de iniciación al deporte. Durante toda la semana hemos estado, la semana pasada, ¿por qué bici en lugar de correr? ¿Por qué es menos lesivo? ¿Por qué tal? ¿Por qué no sé qué? ¿Cómo elegir bici? ¿Cómo empezar? Y una de las preguntas que más nos habéis hecho es, ¿y yo cómo me he visto? Pues con Zugasti. ¿Qué pasa, bicho? Oye, me has cargado un poco, ¿eh? ¿Cargado de qué? Del abogado. ¿Pero qué abogado? El que tengo aquí colgado. Hoy empezamos bien, entonces... Pero, pero, esto, a ver, hola, ¿qué tal? Hola, que... Tú, de todas maneras, aquello que dijimos, las grasitas, eso, tú vienes de hacer la ley del pobre. ¿La ley del pobre? Sí. O sea, revienta mejor que... No. ¿Cómo era? Mejor que revientes que no que sobres. No, no, revienta antes de que sobres, ¿no? Muy bien. O sea, venimos de los turnos encima. Oye, no, venimos de presentarnos a un concurso de los morancas. Morancazos al palco. Morancazos al palco. Todo esto que me traes aquí es porque ya que vamos a hacer bicicleta, sea de carretera, sea de montaña, hay que abrigarse bien. Y es una de las preguntas que más nos habéis hecho en Twitter.com barra Entreno del Día, Facebook.com barra Entreno del Día, Instagram.com barra Entreno del Día. Vamos a explicar todo esto. Bueno, vienes aquí tipo verse, ¿no? No me has dicho, ¿no? Eso, eso. Pero bueno, esto parece mucho, mucho, mucho. Al final te lo pones y sales hecho un pincel, ¿eh? Venga. A ver, vamos a empezar, por ejemplo, por aquí, por aquí, por aquí, que veo un aceite de pulsómetro. Importante controlar el tema, como dijimos, el primero o el segundo día. Hablamos de controlar un poco el esfuerzo y tal. Qué mejor que un pulsómetro. Agüita, para que haga buen contacto y para adelante. Venga. Se lo dejo por aquí. Entonces, después tenemos camiseta interior. Es vital para no enfriarse, para la sudoración y tal. Y tenemos dos opciones. Una, para los que son un poco más calurosos y tal, que es una térmica rollo paleta, ¿no? Sí, efectivamente. Parece, pero no es una cosa más técnica que respira por los agujeritos. Es muy técnico. Esto va muy bien, que es manga corta. Sí. Caliente y tal, pero no se pasa. Venga. Pero ahora que estamos en invierno, yo optaría por esto. Yo soy un poco más friolero. Yo térmica de manga larga, bien abrigado, bien plegadito, que no haga arrugas, que sea muy largo hasta abajo y para que abra lo más posible. Perfecto. Perfecto, aire. Siguiente. Después de esto nos vamos a poner, por ejemplo, el culot. Vale. El culot, aquí. Veis que es un culot largo, tipo los que lleva Valentí, pero con balana, ¿no? Importante para proteger un poco el culo cuando estamos tantas horas encima de la bici, ¿no? ¿Y tú recomiendas pillar uno que sea directamente largo o pillar uno corto y luego meterle las perneras porque así utilizas, lo puedes utilizar en invierno y en verano? Bueno, a ver, las dos son recomendables, ¿no? Yo utilizo las dos, pero un poco las perneras las utilizo como recurso de entretiempo. Un poco para invierno, yo creo que para salir de casa ya sabes que va a hacer frío. Yo utilizaría uno largo porque evita rozaduras y arrugas raras y siempre abrigará más porque además están hechos como más gruesos y tal. Yo recomiendo 100% un culote largo si tiene detalles como reflectantes y cosas así mejor. Más seguridad, importantísimo. Yo creo que sí, pero el culote largo siempre le dará menos pliegues y menos problemas. Y al final de invierno va a salir más caliente. Aparte de tiro ya son un poco más largos, los de invierno de arriba, que cubren un poco más la barriga con la térmica en el culote y tal. Yo creo que... Venga. Bien. Siguiente. Vamos a ponerlo los calcetines. Que igual es... Claro, esto si vas a poner culote corto da igual un poco el orden. Pero con culote largo siempre es mejor ponerse primero los calcetines. Un calcetín grueso y tal y de caña alta para que luego por encima te pones el culote. O sea, primero en ciclismo hay que vestirse primero las capas de abajo. Vale. Normal. Y después ya si evita las arrugas y todo el rollo. O sea, calcetín grueso, importante y de caña alta para invierno. Venga. Perfecto. Siguiente. Vamos al mayot, por ejemplo. Mayot, ya os he dicho en mi caso, llevo térmica manga larga. Pues mayot manga larga, ¿no? Mayot manga larga. También hay varias calidades o varios grosores de mayot. Uno será más fino, otro más grueso. Pero el mayot, yo soy partidario de llevar siempre un mayot para vestir y para el tema bolsillos y tal. Pero no es un mayot especialmente ni muy caliente ni tal. Porque después viene la tercera capa, que es un poco la tercera capa, la que nos va a proteger del viento, del agua o lo que sea. Entonces, térmica bien caliente de tal, un mayot a vestirnos. Segunda capa. No confundáis mayot con cortavientos. No. Son cosas distintas. El cortavientos viene ahora. Ah, vale, vale. O sea, puede haber mayos con cortavientos y tal, pero al final, ¿qué pasa? En el ciclismo, como tú sabes, hay mucha subida y mucha bajada y hay muchos cambios de temperatura, ¿no? Igual puedes llegar a un puerto asado de calor y que te sobra todo. Y después arriba, a la hora de bajar, te puedes pelar de frío. Entonces, claro, el problema de esto es que si llevas una sola capa, que es todo, ¿qué hace? ¿Te quitas la capa? Está complicado, está complicado, está complicado. Entonces, te enviamos un mayot normal. Te he visto muy afectado aquí, ¿eh? Venga, lo siguiente. Entonces, tenemos una cosa que va muy bien, es un chaleco. Es un chaleco, para mí es muy importante que sea muy fino, que no ocupe espacio, porque esto va muy bien en el... igual que el otro día te explicamos que atrás podemos llevar herramientas, comida y todas las historias, pues, está en los bolsillos de atrás, no son para hacer bonito, como sabemos, y puedes llevar siempre un chalequito así finito, que esto va muy bien, pues, por eso, como tercera capa, por los días de primavera, así un poco traidores y tal, que no sabes lo que te vas a encontrar, pues, un chaleco, ¿eh?, que no ocupa espacio, en ciclismo es casi imprescindible. Venga, adentro. Y después, para los días ya de frío, de verdad, pues, tenemos una prenda que ya es una capa, de verdad, que para el viento y el agua, es 100% impermeable, que se llama Gore-Tex, que, bueno, esto vale una pasta, pero... Esto ya, para los que nos dijisteis, la bici es cara, que podéis tener razón o no, esto ya cuesta pasta también, ¿eh? Yo esto sí que creo que es una prenda cara, o sea, esto puede costar la mitad de una bici, por ejemplo. Y parece mentira, por eso la bici es barata al final, o sea, la bici, si te lías mucho con otras cosas, ya dices, joder, la bici, pero si lo más barato es la bici, ¿sabes o no? Esto viene a raíz que algunos de los comentarios que dejasteis, algunos es, porque él dijo, la bici es barata, y alguno dijo, sí, barata como mis cojones. Entonces, bueno, una cosa es que valga dinero, y la que lo vale, esto es así, una bici vale dinero, y otra cosa es que, si la vais a amortizar mucho, si la vais a tener años, entonces, quizá vale mucho dinero, pero en función de lo que lo amortizáis, no es cara. Venga, ¿qué más? Importante, importante amortizar lo que se compra. Sí, hombre, sí. O sea, con Etex lo amortizamos, pero vale pasta. Vale. Vale pasta, pero para estos días de invierno va bien. Aquí ya vamos para la cosa de los pies. No, vamos a los pies, por ejemplo, sí, mira, vamos a los pies, que ya veis que tengo aquí un montaje un poco raro, estas zapatillas de carretera, ¿vale? Yo tengo dos zapatillas, unas de talla 42, que es mi talla, y otra un puntito más grande, que es un 43, que utilizo para meter el calcetín grueso, porque muchas veces con el frío, calcetín grueso, zapatilla apretada, pie oprimido, frío, no hay circulación, y es fatal porque se te congela el pie, ¿no? Entonces, con esta manera yo ya tengo, esta sería mi zapatilla de invierno, que es una talla más grande, para meter calcetín grueso, y con un botín, un botín que para los días muy fríos, que yo soy muy muy friolero, pues es fantástico porque hace de paravientos y tal, y abriga, es neopreno y tal, y entonces dentro de los botines, que la cosa parece que se complica, pero al final es muy sencillo, existen los botines de agua, que como hay que amortizar la bici, porque hemos dicho que es cara, y yo tengo que decir, o sea, si llueve, me he dejado la pasta, llueve, no, no, hay que salir, entonces para amortizar la bici, botines de agua, que siempre se agradece, ¿no? Vamos a ver, hay otros botines de invierno aquí, para montaña, diferentes, aquí un... Yo parezco la azafata hoy, ¿eh? No, eres la azafata, entonces, vamos a ver, vamos a ponernos primero, los guantes, vamos a dejarlo para el final, venga. El guante siempre es una cosa que la mano necesita un poco de movilidad y tal, y es mucho más práctico, bueno, traigo también una gorra, porque los días de agua y tal, debajo el casco va bien, porque para las aplicaduras y tal, va muy bien, y hace visera, entonces vamos a ponernos primero, el casco, es imprescindible, ¿no? Sí. Y bueno, un casco cuanto más ligero mejor, depende de la moda de cargas, pues que vaya aireado, está bien y tal, y unas gafas, que también igual no son tan necesarias. Sí, que yo soy un globero y siempre digo, gafas, no gafas, ¿no? Y luego, al kilómetro 2 de carrera, ya voy así como parando el sol, el viento, la lluvia. Es que para la parte del sol, en carretera, por ejemplo, en invierno, bajar un puerto a toda leche, con el frío que hace, te empieza el ojo a llorar, pierde visibilidad, en montaña se te mete una rama y la lías. Entonces yo creo que las gafas estamos muy a favor, y el casco también, y como siempre te digo, gafas por fuera. Sí, señor. Primero te pones el casco, cierras la cinta y las gafas por encima. ¿Por qué? Si no puede pasar en montaña, por ejemplo, que se te enganche la gafa con una rama, y si está por dentro de la tira, te pliega, no salta, y te puede hacer una herida en la nariz, que he visto más de un amigo, ¿no? O sea, gafa, por fuera. Y entonces, aquí tenemos los guantes, que hay dos tipos de guantes. Y ya para acabar, pues, tenemos los guantes, que una vez que está todo puesto, toda la comida, todas las herramientas y tal, los guantes siempre al final, porque si no, te pones los guantes al principio, y luego ya, ¿sabes? No le gustan las cosas, entonces, hay dos tipos de guantes. Un guante largo para invierno, pero un poco fino, ¿eh? Que aparte de proteger y tal, sirve para el aire, digamos, un poco, y con estos tienes bastante tacto. O los guantes un poco, un poco, ¿a dónde vamos este invierno? Ah, Snow Epic, Snow Epic. Ya no te acordabas, ¿no? Snow Epic, sí, sí, y además me lo recomendaste tú. Nos vamos para la nieve, y vamos a hacer unas cosas chulas, pero esto lo veréis en youtube.com barra, Valentí está loco. Vale, entonces, como Valentí, tú vas a seguir a la nieve, y yo estuve el año pasado y tal, te tendré que dar un consejillo, y ahí no hay que confiarse, porque hay que elegir ya un guante más grueso y tal, ¿eh? Entonces, mira, esto tiene la particularidad, estos son graciosos, porque son dos guantes en uno, ¿no? Entonces, es un guante fino, bien, y si hace mucha rasca tipo Snow Epic, pues te pones la manopla de... ¿cómo se llama este animal? De pingüino, ¿no? No, este es un camaleón, ¿no? Un poco, ¿no? O sea, rollo... Bueno, bueno, quizás sí. Sí, es un poco camaleón. Un poco Star Trek. Star Trek, vale, perfecto. Venga, Star Trek. Entonces, un poco para que el tema esté claro. Perfecto. Parece todo un poco lío, pero una vez ahí... Yo siempre que voy a una carrera o alguna cosa de estas, sobre todo en Ironmans, que tienes que controlar, nadar, correr bici, lo que hago es, a la hora de preparármelo, tanto cuando voy a la tienda o me preparo para la carrera, hago como se me vestiera. Entonces voy pensando, en los pies esto, aquí esto, aquí esto, aquí esto, y entonces no te dejas nada. Una sola pregunta. En el culo que me has enseñado, ¿sirve si sufres de mengual? ¿Mengual? Me río las gracias. Un huevo grande y el otro igual. No, es que a ver, a mí me dicen, vamos a hacer un tema de... Para que se nos alarga el vídeo. ...inicación a la bicicleta y tal. O sea, me pongo todo serio, y aquí me hablas de abogados, de menguales y de hostias, ¿o qué? Pero ¿sirve si sufres de mengual? Mira, yo sé que lo he dado y el pobre, tú lo has llevado, pero a rajatabla. Que tienes un huevo grande y el otro igual. Entonces, dame la mano, hombre. Instagram.com barra ipzugasti. Seguirle, que el maestro es un tío serio y nos da unos consejos muy buenos. Mañana volvemos en Entreno del Día con el vídeo que hemos hecho hoy. Sirve mucho, dejo el link aquí abajo, el vídeo que hicimos la semana pasada, explicando... Mengual, que no, tío, que cortes ya, que eres un pesado. Venga, pírate. No. Explicando qué cosas necesitáis para salir en bici de comida y de herramientas. Dejo el link aquí abajo. Venga, y si tienes problemas, tú llamas a abogados. Culote largo, culote largo. Vale, hasta luego, hombre. Venga, vale.